Y ahí está directamente desde Nueva York, el Hombre Araña, claro que sí, en esta bonita fiesta de Santiago, Santiago ahí con el Hombre Araña, vamos para tomarte la foto, ahorita va a ir tu mamá a tomarte la foto, junto con tus amigos, claro que sí, Spiderman, y también vamos a tener aquí un maquillaje de fantasía para todos los niños, para que se quiten chica del Hombre Araña, o Batman, o el Capitán del Hombre Araña, y a las niñas de qué creen, de princesitas, creo que sí, o alguna mariposita, ahí está el Hombre Araña, directamente desde Nueva York, para que todas las familias se tomen la foto, esta es primera llamada, primera llamada para comenzar con el show del payasito, continuamos. ¿Topaste la foto? Ahí está, ábrelo, bien, 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 bonganse todos aquí para la foto, Santi vente para acá, bien, bien, eso es, saluden todos, muy bien, eso es, bien, muy bien, ahora sí todos los niños para este lado, para que se pinten.